Música Ahí va queriendo Eso Adentro Me encontramos con el veterinario Pedro Muroa Bueno Pedro, vos estás coordinador del grupo Este grupo que están haciendo, que están dando sus primeros pasos Contame cómo se desarrolla, cómo es este proyecto Y en qué bases se está planeando todo esto Bueno, el grupo se llama Cambio Rural Responde al organismo del INTA Lo que contempla son productores Allíados de la zona que la mayoría son originarios de acá de Quimilín Todos ganaderos en su mayor parte Algunos son agricultores Pero todo movido por la razón inicial De la problemática que atraviesan hoy por hoy En sus diferentes realidades, en su establecimiento Como por ejemplo el tema de la falta de agua Problemas de reservas Las condiciones climáticas Que son muy rúticas en esta región Y bueno, movilizados gracias a todos esos problemas Lamentablemente surge un grupo como este Que bueno, se plantean objetivos Y formas de trabajo para poder llegar a A lograr metas alcanzables Y bueno, que pueden servir a todo Para evitar posibles problemas futuros ¿Cuántos productores son los que están incluyendo En este momento? Y son más o menos entre 8 y 11 Que son los productores Pero por ejemplo por establecimiento a veces vienen dos personas O sea que a veces cuando vienen Por ejemplo dos hermanos de algún establecimiento O el capataz y el empleado Se hace un grupo como por ejemplo hoy de 18 personas También se está, sobre todo estos temas que han mencionado Realmente está pasando una situación complicada Hoy en día el tema del campo Uno de los conceptos de lo que observaba Era tomar la experiencia de cada uno Compararlas y entre ellas Como se dice Estar en esas pequeñas falencias que tiene el agrónomo Sí, sí, tenemos la alegría y la felicidad De tener dos veterinarios en el grupo Ingenieros agrónomos, doctores, contadores Gente que se dedica a tercerizar el trabajo Como por ejemplo siembra, hacer rollos Reserva como silo Y bueno, entre todos Cada uno muestra su realidad Y nos plantea de qué forma O qué le sirvió a cada uno Para poder afrontar un problema Y lo compartimos entre todos Y la verdad que es una experiencia muy rica Que nos fortalece y nos enseña a todos También el tema de cómo va avanzando esto Y este grupo también proyectando un futuro Digamos, consolidar todo esto Y también, aparte de cómo se dice Entre la unión hacia la fuerza No, sí, seguro Hay productores que Que por ahí vos los ves Y tienen muchas ganas de bajar los brazos O se encuentran como abatidos Y bueno, y por estar con un entorno de gente Que pasa por la misma situación Y la misma realidad Nos sostenemos uno con otro, digamos Y nos damos fuerza Y soluciones para poder seguir adelante También tienen proyectado, ¿no? La participación en esto Del enriquecimiento, ¿no? De ir tomando las experiencias De poder aplicarlo en cada uno de los campos Avanzando en charlas En charlas, en encuentros En charlas por ahí Técnicas, digamos, con profesionales En el cual puedan orientarlos también, ¿no? Sí, entre otros De los objetivos del grupo Esas experiencias A la agencia de extensión del INTA En Quimilí Lo esperan seguramente con Con los brazos abiertos Para poder anotarse Y bueno, invitamos al grupo Nos encontramos con Raúl Bernal, productor Aquí en este caso Anfitrión de esta reunión Bueno, Raúlito, contame ¿Qué están trabajando ustedes Aquí en el campo? Bueno, y ¿qué genética están teniendo? Bueno, bienvenidos primero Y bueno, el establecimiento Denominado Don Raúl Se dedica a la cría de ganado Que hace 10 años que estamos Hemos comenzado con la cría De ganado de la raza Brasford De la cual estamos orgullosos De la raza que elegimos Por la docilidad El grado de fertilidad Y la producción que hemos tenido en carne Y estamos orgullosos De lo que producimos Que como mediano productor Sabemos todas las inclemencias Que padecemos Y todas las adversidades Que nos enfrentamos Ya sea climáticas Y económicas Pero por lo mismo Estamos orgullosos De lo que producimos Sabemos El trabajo y el sacrificio Que hay en todo esto También a rescatar Estas reuniones Siempre benefician a ustedes Los productores Por el hecho de comparar Y tomar experiencia Entre otros Y bueno Entre, ¿cómo se dice? ¿No? Unirse Para ver las pequeñas falencias Que tienen Sí, o sea Ahora estamos Estoy integrando Un grupo Llamado Horizonte Ganadero Coordinado por Profesionales de Nintas Más un profesional veterinario Que es a cargo del grupo Y bueno Tratando las problemáticas Que tenemos Casi todos los productores De la región Buscando estrategias Para ir cubriendo Esto y alcanzar Las expectativas Que se tiene Para esta temporada Sí, o sea Estamos estudiando Y como estamos Fijando objetivos De corto plazo Ya sea el tema De que no sabemos Cómo vamos Vamos a llegar A pasar un invierno Con una pastura Muy justa Y que estamos estudiando Distintas posibilidades De adquirir En grupo Forraje Llámese en la zona O llámese en Zonas Donde se produce Como alfa En la zona de riego En el caso de ustedes Cómo se encuentran Ante esta situación Ante este invierno En este momento El establecimiento Si bien el establecimiento En sus principios Fue ganadero Después netamente agrícola Hace 10 años Cuando arrancamos Con la ganadería El establecimiento No cuenta con pasturas naturales Así que es una Una desventaja Que tenemos Ya que Para producir ganado Tenemos que sembrar Sí o sí En todos los potreros Que tenemos Llámese Sorgos follajeros Sorgos granéferos Maíz Y en época de inverno Una avena Y en este momento Este Por ahora Creemos que vamos a llegar Hasta julio Con el tema pastura El tema del mercado Jaurito ¿Cómo se está manejando? ¿Cómo está el presente Hoy para la situación ganadera? El mercado De la ganadería Este En este momento Hemos tenido El año pasado Óptimo Este Pero este Los precios Son muy fluctuantes Este En la zona de Quimini No hay un mercado local El mercado local De Quimini No es bueno Este Es por ello Que Todo lo que se produce En la zona Se está llevando Hacia la provincia De Córdoba Hacia la provincia De Tucumán Y algo A la provincia De Buenos Aires En ese sentido Creemos que el mercado Es óptimo Por eso seguimos Aparte de que Es un mercado Rentable De producción ganadera Este Creemos también Que uno produce Porque le gusta En nuestro caso En mi caso A mi me encanta Y me fascina Me apasiona La ganadería ¿Cuántas cabezas De ganado tienen En este momento? En este momento Les siento De contar Con aproximadamente En total 300 cabezas Este Ve Con Estamos Con Los distintos Años De adversidades Que hemos enfrentado Como el clima Y la economía Y con la calidad Genética Que pueden apreciar Este Estamos orgullosos De lo que producimos Y este No No Fue muy sacrificio Mucho sacrificio Mucho sacrificio Mucho trabajo Por atrás De todo Este Mío Y De 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 un equipo Que formamos Gracias a ustedes Por venir Y bueno Les invitamos A todos los productores Que quieren sumarse Al grupo A que Vengan Para compartir Experiencias Este Adquirir conocimientos Y bueno Este Y ver Si entre todos Podemos resolver El problema Que es común Entre todos Los productores Encontramos con el ingeniero José Luis Tiedemann Bueno Es representando Al INTA Y también Contribuyendo A todo esto Al sector Ganadero Que también Ante ver Esa falencia Ustedes aportando Y creando Esos Esos lazos Entre ellos Bueno Si El INTA Desde la agencia De extensión Rural Quimilí Que depende De la estación Experimental Del este Ahora Siempre estamos Tratando de acompañar A los productores Es la Es la Es lo que viene Haciendo INTA Desde siempre Bueno Nosotros tratando De aportar Un grano de arena Tratando de fortalecer Acá el grupo De productores Que se está formando Por suerte Ha salido todo bien Ellos se llevan muy bien Y van planteando objetivos Y metas a futuro En forma conjunta Y bueno Nosotros vamos acompañando ¿No? Junto con La agricultura De la provincia Gente de Empresas privadas Como Genérica Global Acá el representante De magma De semillas Y tratando de integrar Todos De manera que se avance En forma conjunta ¿No? También trayendo propuestas Ideas Para abarcar Para solucionar Estos problemas Que se le presentan Que muchos son Tienen en común Entre ellos Y si La idea De juntarnos Entre todos Hacer mesas De trabajo Tratar de Fomentar la unión Y de tratar De reducir el error Porque Todos aportamos Un poquito Los productores También tienen Mucha experiencia Y aportan Su experiencia En la mesa De diálogo Y nosotros Aportamos un poco A la parte técnica Y de esa manera Se reduce el error Y se avanza A paso más firme ¿No cierto? Y bueno Abriendo el camino Para todos ¿No? O sea Lo importante Es que a todos Nos vaya bien Aquí en la zona ¿No? Y también trayendo Esta experiencia ¿No? Por el hecho De visitar Cada uno De los campos De los integrantes También para ver Analizar entre todos Aportar Como mencionamos recién ¿No? Que se destaca mucho El tema De la experiencia De cada uno Y de esa manera Plasmarlo Claro Lo que se busca Es que Al visitar Cada establecimiento O entre ellos Se van invitando El productor En su campo El dueño de casa Se siente más acompañado Recibe consejos De compañeros Por ejemplo Hay gente que se conoce Hace muchos años acá Y nunca ha venido A visitar el campo De ellos O del vecino Y bueno Cada uno Aporta su conocimiento Y bueno Después el dueño De casa Toma la decisión Que cree conveniente Pero por lo menos Se escucha Varias campanas Inclusive hay Dicenso Entre productores O entre técnicos Viste que hay técnicos Que tienen distintos criterios Para abordar cada cosa Y bueno Pero por lo menos Se trata de trabajar En grupo ¿No? Que es lo que se busca ¿No? Encontramos con Walter Nune Y bueno Walter También haciendo Partícipe en esta reunión ¿No? Y poniendo ideas Aportando Bueno así es Este Yo represento Lo que es Semillas Magna Aquí en Santiago del Estero Es una pastura Mulato 2 Se llama Una pastura Que tiene muy buena calidad En cuanto a digestibilidad En cuanto a proteína Es una pastura Que recién Se la está implementando En esta zona Aquí en Argentina Ya está Hace más de 10 años Se ha desarrollado mucho En la zona de Salta Donde hay campos Muy importantes Y te diría que hay Es alrededor de 20.000 hectáreas Sembradas allá en la zona Están trabajando Con el tema del producto Aquí en la zona Para incorporarlo También dando a conocer A los productores Así es Sí Así Con ese motivo Aquí hemos llegado Al campo de Raúl Este Para Promocionar este producto Que trae Innumerables beneficios Para el productor ¿Podrías nombrar Algunos beneficios? Sí En cuanto a calidad De la pastura en sí Porque se mantiene verde Y no es una pastura Que semilla Sino que más bien Se mantiene verde Y con un alto contenido De hoja Y otra ventaja Es que tiene Un gran sistema radicular Ya que es un Un híbrido triple Que viene de tres Este Variedades Que son Toledo Grisanta Y decumbens Que le dan Unas características Muy especial Y da actividad A la zona Amorosa flor De mi tierra Miel santiagueña Dulce como el mistol Mis sueños te sueñan Santiago de mi corazón Mis sueños te sueñan Santiago de mi corazón 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 Amén.